Nosotros creo que lo importante ha sido de todos los tecnologías saber dónde estamos y creo que nos damos cuenta exactamente dónde estamos, somos el séptimo equipo en CONCACAF ahorita para aspirar a un mundial necesitas muchas cosas y lamentablemente en este proceso corto que tenemos con la selección pues no pudimos alcanzar esa meta y es parte de lo que yo siempre he venido diciendo creo que nosotros después de esto empezamos a analizar qué realmente necesitamos cómo podemos trabajar para empezar a escalar y jugar mejor contra las selecciones que son potencia aquí en nuestra área y todo esto nos ha dado también una idea de los jugadores que seguirán con nosotros de los que no van a seguir y los que podemos traer en un futuro lo positivo es que hemos empezado a competir yo pienso que mucha gente todavía cree que nosotros vamos a ir a un lugar como México Estados Unidos y vamos a recibir 5 o 6 goles yo creo que eso ya se superó lo que no hemos superado es la consistencia de poder jugar en cualquier escenario contra cualquier selección de CONCACAF de la manera que nosotros hemos estado trabajando hoy básicamente el primer tiempo es para mí cero 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 en todo el segundo tiempo se baja el ritmo México contra un poco más es 2-0 es bien difícil analizarlo y decir que tal vez hicimos algo bueno pero al final me queda esto de que hoy en adelante de todos modos nosotros ya debemos ir pensando qué es lo que podemos mejorar porque al final con esto que tenemos ahorita no nos alcanza no importa si México Canadá o Estados Unidos no están para clasificar el próximo mundial porque son cedes nosotros tenemos que mejorar muchísimo nuestros jugadores tienen que mejorar muchísimo porque esto no nos va a alcanzar aunque no estén ellos tres y esa es la realidad